Si algo me gusta Si algo me gusta Y a los cielos hay fracasos Tus besos por los noches Tu sonrisa en las mañanas Tu mirada tan lenta Y vamos a crecer en casa El tiempo se quemó Se fue comiendo tu cara Pero tu amor, viejita Se va a hacerlo en mi alma Recuerdo inolvidable De una infancia tan bonita Y a ver tu salida Cuando se hagan una gran salida Muchos años vivimos Tu fuiste un gran amigo Hoy llevo tus legados Para dar celos a mis hijos No creas que tus pasos Están algo más lentos No, los golpes de la vida No creas que tus pasos 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 Peque amor 而且 que tus pasos No creas que tus pasos ¡Gracias!